A partir de este 11 de noviembre, el transporte público de carga y de pasaje que circule en Chiapas deberá de contar con nuevas medidas para garantizar la seguridad de la población. Obliga a todos los concesionados y permisionarios del Estado, en todo el Estado de Chiapas, a implementar los números económicos y de placas en el toldo. Deben de ir con medidas específicas y con un color específico, ya que tienen que ser antirreflejantes para poder verse en la noche o donde no exista un alumbrado público o si están en áreas muy oscuras, para que las cámaras del C4 puedan interceptarlas. Desde inicios del mes de octubre, las y los transportistas fueron notificados de esta nueva disposición, que deberán de cumplir antes de este segundo fin de semana de noviembre, para evitar ser sancionados. Hemos tenido una buena aceptación, ya llevamos más o menos un 25% de la implementación de la circular, sin embargo, a partir de que fenezca el término que por ley nos da la misma, empezaremos con algunos operativos ya para verificar el cumplimiento. Para este fin de semana, se prevé que el 50% del transporte en Chiapas ya cuente con estas nuevas medidas, que tienen como fin erradicar la violencia de género y garantizar una movilidad segura a niñas, jóvenes y mujeres de la entidad. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.